Música Bienvenidos, bienvenidos a fecho life Hoy son Thor, más necros de fresco son Mi說 es algo que hará creer Ya va preparar loco te vas a combinar Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a Equit說 Que péster y quedó con bastante bodies y por ti Por ti, por ti Esta noche a la equipa se transformará Una intención que ustedes aparecerán Ojalá Para que las equipas normales Hoy vamos a dejar Donde el poder de arriba Vamos a seguir la luz Esta noche en los grandes equipos Hoy vamos a dejar de encontrar Donde el poder de la canción Esta, si Qué bonita la gente A la gente con las palmas ¡Qué bonita la equipa! ¡Qué rico! ¡Nos sentimos los días en las nubes por mi vez! ¡Viva acá! ¡Qué bonita! Esta noche está candente ¡A la equipa está de fiesta! ¡No pongan cara con esto! ¡Sonría toca mi gente! ¡Que me traigan de muy bien! ¡Papamorra, picarones! ¡Paponernos a los soles! ¡Y al ritmo de un buen tondero! ¡Moveremos el trasero! ¡Hasta mostrar los canzones! ¡Qué bonita la equipa está de fiesta! ¡Qué bonita! ¡Y al SD! Un cajón ¿Qué me hablas, carequejo? No entiendo ni un escucho ¿Ese cuerpo es un hueso o es un palo de anticucho? Ya basta con el ajo Ustedes me dan trabajo ¿Qué es que empiece la jarana?